El Sucursal Local del Dorado entregó el producido de la campaña solidaria llevada adelante en conjunto con CEAZUL. La cifra final superó las expectativas previas ya que se llegó a los 94.000 pesos. Sí, bueno, agradecer primero que nada a los clientes y a la institución por confiar en nosotros y bueno, a mi equipo de trabajo que día a día estuvieron pesito a pesito pidiéndole al cliente y logramos el objetivo y pasamos la meta. ¿Se llegó a cuánto la cantidad? 94.987. Esa es la suma, el objetivo era 70.000 pesos y bueno, pasamos el objetivo por suerte. Bueno Ana, me imagino contentísima, ¿no? Ay, sí, no quiero que nos gane la emoción, pero nos enteramos de esta cifra acá en este momento junto con ustedes y para nosotros es una alegría enorme. La meta era muy ambiciosa porque eran 70.000 pesos para comprar el piso de caucho y goma para la sala de psicomotricidad y encontrar con esta cifra, y bueno, esto es el reflejo de lo que somos los fraibentinos y el apoyo de la gente y también un reconocimiento muy especial a las cajeras del Supermercado del Dorado porque eran las cajeras que le tenían que pedir al cliente que colabore con Sea Azul. Sea Azul participó en instancias dentro del supermercado en entregando folletería, información, pero bueno, creo que el mérito se lo llevan ellas de que durante 10 días, las 10 horas, 12 horas que está abierta el supermercado, a todos los clientes le pidieron pesito por pesito y cuando entregamos folletos decíamos yo ya colaboré un montón de veces, cada vez que pasamos nos piden, qué bueno, felicitaciones, el reconocimiento de la sociedad, qué felices que nos eligieron a nosotros, y bueno, no sé qué más decir, nos gana la emoción. Este dinero que sobrepasa el monto que ustedes querían, también ya lo tienen igual pensado en qué utilizarlo, ¿verdad? Sí, no nos imaginábamos que íbamos a superar la meta, pero siempre necesitamos cosas, y bueno, aparte del piso de goma para la sala de psicomotricidad, necesitamos los pubs, los cilindros, las rampas de goma, pelotas gigantes para trabajar con ellos, así que bueno, creo que vamos a equipar muy bien la sala de psicomotricidad y de uso multidisciplinario, así que felices, felices y gracias a ustedes por transmitir este mensaje tan lindo, y bueno, y a todos los clientes del Dorado que se pusieron la camiseta azul durante 10 días, estamos en el mes de abril, en el mes de la concientización del autismo, así que más que felices de este monto y de este mes tan importante para nosotros. Ana, con este cheque ya empiezan a trabajar, ¿no? Sí, 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 por supuesto, sí. Nosotros ya hemos pedido presupuesto en diferentes proveedores a nivel nacional de que importan este piso, porque es un piso especial, y bueno, y trabajaremos en conseguir un buen precio, porque es un precio contado, efectivo, así que sí, ya en breve tendremos el piso, y ver las fotos en las redes sociales de la sala equipada. La gerenta de la sucursal Fraiventos del Dorado, Micaela Ifran, hizo un balance muy positivo de lo que ha sido este año y cuatro meses de funcionamiento en nuestra ciudad. La verdad que al principio un poco de miedo, porque éramos nuevos, y la verdad que muy conformes, tenemos el otro lado, y eso nos asustó un poco, pero no impactó mucho. ¿Los compras en la Argentina no han impactado? O sea, un poco sí, pero creo que ya tenemos nuestros clientes que nos eligen día a día, y las chicas con la atención y todo el personal, por supuesto. Ustedes trabajan con muchas promociones y con una página también, ¿no? Siempre con ofertas, ¿no? Sí, tenemos pedios web, que eso también antes no funcionaba tanto, y ahora ya empiezan los fríos y eso, y empieza a funcionar un poco mejor. Tenemos repartos a domicilio, repartos a las cañas, y las promociones de fin de semana que nos ayudan bien. ¿Cuál es el fuerte del Dorado? ¿Hay un rubro fuerte que a ustedes les permite establecer un contacto más fluido con la comunidad? Sí, tenemos los servicios carnicería y verdulería, que es nuestro fuerte. Hay ofertas permanentes, ¿no? Sí, ahí tenemos ofertas permanentes. ¿Y en la web hay ofertas que en el local no hay, por ejemplo? Sí, a veces largan promociones de electrodomésticos, que bueno, pueden ser compradas allí, pero igual llegan al local. Se utiliza mucho ese sistema hoy, ¿no? Sí, sí. Hoy en día ese sistema se utiliza un montón, sí. Viene a ser la tienda donde uno elige lo que necesita, ¿no? Sí, está en constante movimiento ese servicio y siempre están llegando electrodomésticos para los clientes. ¿Qué cantidad de funcionarios tienen acá? Al momento 45 funcionarios. ¿Cuáles son? Sí. No es poca cosa para los tiempos que se digan, ¿no? Sí, sí, tenemos una gran familia acá adentro. Y por ahora el mercado está estable, ¿no? La sucursal. Sí, sí, por el momento sí, incluso hasta te diría que con un poco menos de personal. Porque no es que viernes, sábado y domingo sea un movimiento, es de lunes a lunes, que tenemos el cliente fijo a la hora pico, a mediodía, de tarde. Se llena carnicería, las cajas, la verdulería. La verdad que estamos muy contentos.